Cuando ocurría este choque que recién acabamos de ver de este colectivo, de esta empresa, unos metros más atrás de los autos que estaban frenados en el tránsito, tan solo unos metros más atrás se encontraba otro colectivo de esta misma empresa en donde una chica lamentablemente sufrió un intento de abuso sexual por un hombre. La chica tiene 25 años y según lo que relata es que este hombre sacó su miembro y comenzó a masturbarse para luego eyacular sobre ella. En este momento toda la gente, todos los pasajeros comenzaron a gritar al chofer que no detuviera su paso ya que el abusador quería escapar del micro forcejeando la puerta. Si quieren podemos ver el video del momento. Dale, nos vemos. Acá tenemos un pajero dentro del colectivo Icetours. Directo a UNC. Venía acusando a una chica acá en el colectivo. Ha acusado a más de dos chicas porque en un lado también nos estaba acusando acá atrás. No, no lo bajés. No lo bajés. Tenés responsabilidad civil, chofer. Tenés responsabilidad civil. No lo vas a dejar bajar. En la terminal. En la terminal. Está la policía. No te vas a bajar, mierda. Que Marta no entendés. No te vas a bajar, hijo de puta. No te vas a bajar. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora, mierda? Tenémosle la cara al pajero de mierda este. ¡Joder puta! Vení, vení. Hijo de puta, ¿qué es? Le abro la puerta y mirá que se caiga el garcito. Bueno, Juan, la situación era que este hombre quería abrir la puerta, este degenerado. Finalmente no le abren la puerta y lo llevan a una comisaría o no. ¿Cómo termina todo? Fue así. Lo que pasa es que este hombre primero intentó con otras mujeres hacer lo mismo en el mismo colectivo. Él, por ejemplo, una de las chicas relata que se encontraba en el asiento que da al pasillo y este hombre apoyó a su miembro sobre ella y esta tuvo que cambiarse de lugar. Por lo tanto, es una situación que preocupa muchísimo porque no solo intentó hacerlo una vez, sino dos, sino tres veces hasta que finalmente cometió el cometido que justamente quería realizar. Es importante, Juan, decir que quedó todo registrado a partir de un teléfono celular, que es lo que nosotros pudimos ahora mostrar para que lo vea nuestra audiencia. Y después, ¿cómo siguió? ¿Qué pasa? El micro tiene, a partir de ese momento, tiene tres paradas, una en el shopping, otra en las diferentes universidades, sobre el acceso este, y debe parar ahí. Lo que hizo el chofer fue no parar en todas esas paradas y continuar hasta la terminal de ómnibus, donde ahí se llamó la policía y el hombre finalmente fue detenido para luego la víctima poder realizar la denuncia correctamente que ya fue realizada. Vimos que golpeaba con todo la puerta adelante con la mano para tratar de romper el vidrio y lograr escapar, cosa que no pudo. Así es, estuvo seis minutos intentando escapar porque el forcejeo era de todas formas, tanto con las manos como con las piernas, de todas maneras intentó hacerlo, pero no pudo conseguir ese cometido. Quería poner de relevancia, Juan, yo la actitud del chofer de cerrar las puertas, de alguna forma encapsular el colectivo, más allá de la situación muy violenta que se vivió, porque además este hombre se puso muy violento, empezó a golpear la puerta, a golpear todo, y lograr llegar con él en el interior del colectivo hasta la terminal para que la policía pudiese actuar. Así es. Claro, la gente le decía, es tu responsabilidad como a cargo del colectivo, no lo podés dejar bajar. Así es. Es una responsabilidad civil porque sos quien cuida la integridad de las personas, de los viajeros. Incluso, según lo que se relata, es que el hombre intentaba alcanzar al chofer para poder apretar el botón que abre la puerta. También intentó hacer eso. Una persona que está en el medio, otro varón que está de pie al lado del chofer y aparentemente esa persona también como que se interpone para permitir que el colectivo pueda seguir avanzando y este hombre no logre bajarse. Así es. La verdad que todos actuaron muy bien, gracias. La verdad que toda la gente, los pasajeros, se prestaron para la situación y ayudaron también a la víctima que la llevaron hacia atrás porque estaba en una situación muy complicada, estaba muy concernada por lo que había vivido, ¿no? Planteaste el tema esta mañana, muy temprano. ¿Cuántas denuncias hay contra este degenerado? Contra este degenerado ya hay denuncias, ya se ha realizado, la verdad que no tengo bien el dato, pero hay denuncias. Lo que sí sucede es que estos micros vienen con una gran cantidad de personas, lamentablemente después suceden accidentes como los que vimos esta mañana.